Multiplicó bastante la recompensa a los jugadores Tanto el dinero por clasificarte a preliminares Como introdujo un sistema de tiers Es decir, tier 1 Que te dan X ventajas por conseguir X puntos Tier 2 Y así hasta tier 3 Que te dan ya un buen dinero Por cada evento al que vayas Además de ello, introdujo recompensas para los equipos En función de los puntos Que consiguieron 3 de sus jugadores Registraba a 3 jugadores antes Y si la suma de los jugadores fuera De los primeros equipos Pues te dan también X dinero En definitiva, muchas más recompensas Por los puntos conseguidos ¿Cómo se consiguen esos puntos? Primero, con ladder Por top 25 te dan 15 puntos Top 50-12 puntos Top 100-9 puntos Top 206 puntos Etc, 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 hasta 2000 Y con tour stop De las cuales hay dos tipos de tour stop Que son las que te clasificas online Y te pagan el viaje Si consigues meterte el top 16 Y las presenciales Que simplemente te registras Te pagas tú el viaje Y se disputa en presencial Entre 256 personas Por lo tanto que tenemos Un circuito competitivo Mucho más amplio Donde, por ejemplo Yo el mes que viene Pues me voy a dos tours top Me voy a Bangkok y a Oslo O también hay gente Que va a la de Toronto O sea que tenemos Mucho más movido circuito Y es bastante más interesante Pero claro Aquí también surge el problema Que es lo que vamos a comentar También un poquito ahora Bueno, para que familiaricéis Con lo que ha dicho De torneos online Y pasan offline Por ejemplo Es la tour stop de Alemania Que vimos aquí Greggel Era la que estuvo Riku Pues es hora Se clasificaba Por cuatro clasificatorios online Y 16 personas Iban al offline Con gastos pagos Como comentaba Como comentaba Daleson O si no la Copa América Por ejemplo Que hemos tenido Este fin de semana pasado Y las que comenta Daleson Son las que Son más estilo Dreamhack Se podría decir Vas allí Con tu equipo Lo que sea En tu ordenador Juegas Y haces top 32 Ya pillas puntos Y cuanto mejor Pues más puntos Y más dinero ¿Cuál es el principal problema Que supone esto? Y que también había La temporada pasada Y que en esta quizás Se acrecienta más Por el hecho de que Mucho más Tú puedes jugar De otras regiones Como él por ejemplo Dice que va a Bangkok Si ganas el clasificatorio Respectivo Para ir a esa región Como por ejemplo Riku ganó el europeo Pero si hubiera ganado El de América Pues hubiera ido a Sao Paulo ¿No? Como vemos Esta es la clasificación De puntos actual Actualizada Con lo ocurrido Este fin de semana pasado En la Copa América Que ganaba Reyes El jugador brasileño Que le tenemos con 24 puntos Glaser que tiene 25 puntos El reciente fichaje De Fit to Karma Y luego vemos Varios jugadores europeos De hecho Entre los seis primeros Hay cuatro europeos Solo un americano Y solo uno de Asia-Pacífico Y el de Asia-Pacífico Porque ha ganado el Mundial Básicamente Literal Todos los puntos Vienen de ahí Y los demás Pues Hunter Ace y Jarla Y Boston Los tres estaban En la Tour Stop De Alemania Más los puntos Que consiguieron En Ladder Pues fue lo que se llevaron Hunter Ace que está con 24 Porque si no me equivoco Se llevó 12 puntos De la Tour Stop Y 12 del Ladder Correcto Y Glaser que en cambio Hizo 15 puntos En Ladder Y quedó En finalista Del HCT de Alemania Por lo tanto Sumó 10 puntitos más Y de ahí salen Esos 25 puntos Eso es Y como eso muchos Como veis arriba Pone Season 1 HCT Rankies 45 puntos Tres Hall ¿Qué quiere decir 45 puntos Tres Hall? Lo que ha implementado Como bien ha comentado Dele Sol Blizzard esta temporada Es En vez de Pasar los 128 mejores O 64 mejores O otras temporadas Serán más Lo que han hecho es Todos los que llegan A un rango de puntos Participan ¿Cuál es ese rango de puntos? Llegar a 45 puntos ¿Cuánto tiempo tienes Para conseguirlo? Todo lo que dure la Season Que en este caso Season 1 Que antes se llamaba Temporada de invierno Por así decirlo Y ahora se llama Season 1 Season 2 Season 3 La Season 1 Abarca Enero, Febrero, Marzo Solo en Febrero y Marzo Va a haber Tour Stops Por eso han empezado Hace dos semanas En Enero no había Porque fue cuando anunciaron todo Y era un poco atropellado De hecho lo ha sido Aún anunciándolo en Enero Y en Febrero Bastante De hecho Y de hecho Han hecho algunos cambios Respecto a los anuncios De los torneos Etcétera, etcétera Y ¿Y qué supone ¿Qué supone eso? Que Como veis Es 45 puntos Da igual la región De la que seas Tú puedes en ladder Que Dalson No sé si lo ha dicho Pero ya os lo digo yo Y se podía la temporada pasada Farmear puntos de ladder En otras regiones Pero te cuentan Para la región Desde la que estás jugando Es decir La región donde resides No sé si ya La hojantearéis Algunos de los jugadores A lo mejor consigue los puntos Porque quedó top 50 En Asia A lo mejor No en Europa Hombre por ejemplo Pero le cuentan para Europa Harla por ejemplo Consiguió 25 puntos O sea Top 25 Tanto en Europa Como en NA Y hunteréis lo mismo Con el top 50 Creo Bastante curioso Lo hicieron en ambos servers Pero claro Eso quita puntos A los americanos Hace que los europeos Tengamos que competir más En DC ¿Qué pasa? Que cuando Muchos jugadores europeos Lo que están haciendo Es emigrar Y empezar a jugar Casi más en Asia Pacífico Y en América Porque los puntos Le van exactamente igual Pero hay menos nivel Se considera que de media Los jugadores americanos O los jugadores De Asia Pacífico Son peores Pero aún así Tienen el mismo rango De puntos para clasificarse ¿Qué decir? Tiene que Va a haber mucho menos Jugadores americanos Y de Asia Pacífico Que lleguen a 45 puntos Que europeos Que aún así No van a llegar muchos Porque creo que Se han sobrado 3 pueblos Pero ¿Qué significa eso? Que el mínimo de jugadores Que van a participar En la Season 1 Ya lo dijeron Será 64 Es decir Si solo hay 30 europeos Que no creo que lleguen Pero 30 europeos Que lleguen a 45 puntos Se irá rebajando La puntuación Hasta llegar al número De jugadores Que sean 64 ¿Qué pasa? Que en América Y en Asia Pacífico Se va a rebajar Mucho más el listón El rango de puntos Al que vas a tener que llegar Para participar En el mundialito Y luego en realidad Tienes las mismas opciones Totalmente Y por decirte un dato Se está hablando Por ejemplo De que en NA Se han hecho cuentas Y el corte Va a estar en 21 puntos Es decir Menos de la mitad Cuando en Europa Seguramente Está en torno a 33 puntos Es decir Que para que tú veas La diferencia Tremenda Entre ambas regiones Para conseguir Meterte los preliminares Y claro Igual en Europa Tenemos un corte De 200 jugadores Que llegan A más de 21 puntos Y se van a comer Una buena Una buena hostia El buen resumen El buen resumen es que Pues vemos eso Con menos de 30 puntos Va a haber entre 21 y 33 Lo que tú dices Sería la media Que luego habrá que ver Si era punto arriba A punto abajo obviamente Va a haber muchos jugadores europeos Que se queden en ese rango No van a poder participar En los preliminares De su Season 1 En Europa Mientras que otros Con la misma cantidad de puntos Si van a poder participar En América Y podrías llegar De hecho Que haya un mundialito Incluso un mundial En el que un jugador Se ha clasificado Evidentemente pasando varias fases Pero con una cantidad de puntos Que en otra región No hubiera podido Ni siquiera participar Eso es una gran queja Que están teniendo Varios jugadores profesionales A los españoles Que evidentemente También nos afecta Porque estamos en la región europea Nosotros que tenemos Algunos jugadores Interesantes con puntos A ver si nos lo pueden poner En pantalla Y comentamos un poco A los españoles Que están por ahí Con opciones Porque Porque Alexia por ejemplo Y Zuges Por en la página 2 Bueno Alexia que acababa Con 15 puntos Que estaba en la página 1 Esto que es Que es la página 2 Y bueno Cuéntanos un poco D'Alesson Que seguro que tú tienes Más localizado A todos los que están Por aquí con 12 Que ya sí que fueron Algunos más Yo diría que ahora mismo El corte en Europa Está en 12 puntos Y los que por ahora Tenemos pasado el corte Somos Tanto Riku Como Alexia con 15 puntos Alexia que quedó Top 16 el mes pasado Si no me equivoco Y Riku que acabó Top 100 NNA Más los 6 puntitos Que consiguió en la Alemania Y luego estamos Zuges y yo con 12 puntos Yo que quedé el 27 El mes pasado en Europa Y Zuges el 40 también Que por ahora Estamos dentro De esos 64 Que llegarían A los preliminares Pero bueno Quedan mucho aún También está Jacobo Por ahí con 9 puntos Que consiguió en Asia Que era un top 100 Y varios jugadores Con top 200 Que sí que han tenido opciones Y que muchos de ellos Además van a ir a on Los vamos a tener Una representación Bastante nutrida Así que es general Yo creo que el desempeño Estamos dando A los jugadores españoles En la DER Está siendo bastante Bastante interesante Desde luego Una clara mejoría Respecto al año pasado Y eso que Ya te digo yo Que va a haber Otros jugadores Que ahora mismo No creo que hicieron Muchos puntos En el primer mes Que se van a sumar A los que estamos ahí Porque Espumito Acá van a estar seguros Por ejemplo Sí Al final El mes pasado Fue un tryhard Brutal Muchísima gente De hecho Todo el mundo Que aspira a competitivo Y de hecho Españoles La mayoría que se esperaba Que estuvieran ahí Todos han intentado Competir por estar Lo que pasa que No todos han conseguido llegar Algunos llegaban Otros se quedaban Por el camino Porque simplemente No pillas una buena racha Y más Y evidentemente Entre ellos Espumito O como tú comentas A Kawonder Que siempre han estado cerca Y han estado jugando En más de un server Para intentar conseguir puntos Y que bueno Que ahora encima Con el anuncio De los HGG Que si quieres es algo Que podemos comentar Y podemos hacer aquí Una pequeña rifa De hecho yo ánimo A Nacra Que es el árbitro Y a Y a Clarga Que está aquí de realizadora A que nos pongan por ahí Por el TS La lista de los 8 Que ellos creen Que van a estar por ahí Bueno 9 ¿no? Son 8 nominados Más el primero Que es el que Está directo Para el que no sepa De lo que hablamos Para los HGG Que son los gestos Con la Games Recordad que es la competición Por países 4 representantes Por cada país Vuelve a ser 4 otra vez Como la temporada pasada Vuelve a ser votación Vuelve a ser una votación abierta Para todo el mundo En el que Todos los nominados Están en el mismo bote Es decir Todos los nominados En el mismo bote Los 3 más votados Pasan Pero ¿qué cambian? Cambia una cosa El primero El primer clasificado Que no entra por votación Eso sigue siendo lo mismo Es el que más puntos consiga Durante la Season 1 Es decir Durante enero, febrero o marzo El que más puntos consiga Sería el capitán Ahora mismo sería Pues entre Lesjan y Riku No sé realmente Qué criterio de desempate Toman por ahí Hay uno porque Sé que hay un criterio de desempate Porque me acuerdo Que en Alemania Hubo un triple empate Entre Sintolol Viper y Kaiko Creo que era El que había conseguido La mejor posición Creo Algo así Creo Si no recuerdo yo Si no recuerdo mal Que en este caso Sería Lesjan Porque Riku De los 15 6 han sido por el torneo Como tú comentaste El otro eran top 100 De América Eso es El que haya en un mes De los 3 meses El que haya conseguido Mejor posición En caso de empate En los 3 meses El que haya conseguido Mejor posición En uno de los 3 Si uno ha conseguido top 1 Y el resto no Pues evidentemente El que haya conseguido top 1 Y luego los 8 siguientes Es decir Del segundo al noveno Serían los nominados Ya no va a haber nominados Influencer Que evidentemente Va a haber algunos influencers Que siguen estando nominados Porque siguen siendo Muy buenos jugadores Pero Gente que no se dedique Puramente al competitivo No debería estar dentro Y si no es que Se ha dedicado al competitivo Obviamente Exactamente Al fin y al cabo Y a mí Me gustaría saber Una lista Sí Evidentemente Te vas a dejar algún nombre Y a lo mejor Añades uno de más Porque así De repente Es complicado Pero Me gustaría saber Alguna lista Que tú creas Una lista de 8 jugadores 9 con el que Primero Que crees que van a estar ahí Vale Yo diría que el capitán O sea Me voy a meter a mí La verdad Porque lo voy a luchar Yo el capitán O Alejan Yo creo que va a estar ahí Creo que no han dicho Si se va a ser el capitán Por cierto O sea Bueno Creo que es uno De los que está Pero bueno En definitiva En definitiva Da igual Lo de ser el capitán O no Porque Porque es lo de menos Al fin y al cabo Me refiero al que Directo por puntos Y supongo que los otros 8 Tanto Zuge Como Riku Ya por los puntos Han conseguido Van a estar casi seguros Aparte de De Alejan Y de mi Jacobo Supongo que estará también Porque le está dando muy duro Aka tengo claro Que va a estar también Porque va a ir a todos los Turestops Le está dando A la de las muertes Y después Espumito también Creo que estará seguramente 100% Y no sé Es como yo Porque es un poco Los que han visto luchar Y tal Pero es que luego Hay un par de Porque por ejemplo Sé que Frank Galindo Hizo todos 200 Y va a ir al Tuestos de Oslo También Urarajai De Golden Warriors O Astu Sé que Pelucatón Solo está dando duro También Hay además Un montón de españoles Que hicieron 2.500 el mes pasado Que bueno Que están ahí también Cerquita de los puntos Así que Que bueno Algo así Algo así diría yo ¿Tú? Tú Rame Yo creo que Solo por la cantidad De puntos conseguidos Los que están ahora ya Optan evidentemente A hacer top 9 Evidentemente Se incluiría Pues eso A Lejan Riku Tuaka Wonder Esos son 4 Espumito 5 Jacobo 6 Zuge 7 Y El octavo La verdad es que Tengo dudas Sé de muchos jugadores Que le han dado Le han dado chicha Algunos han tenido más suerte En los últimos partidos Otros Otros No Y No sabría decirte Si te digo Es que Es complicado Peluca Sé que es un jugador Que le está dando bastante Sí, Peluca Le está dando muy duro Y yo creo también Que puede estar por ahí Probablemente También va a ir al Tour de Top de Orlo Y alguno de los Pues eso Probablemente Alguno de los Juegos de la Tour de Top de Orlo Aunque Es complicado Porque al final Hay que hacer top 32 Para pillar puntos Van a ir 256 De los mejores jugadores De Europa Y claro Es una realidad Pero sí Quizá por ahí Peluca Thompson Como tú dices Frank Alinda Había conseguido algún punto Habrá que ver Si hay alguno Más que le da Que le da chicha al ladder Es a Mule Sé que le está dando mucho también De hecho Que lo hizo top 500 El mes pasado también Y va Oslo también O sea Que Habrá que ver Habrá que ver Sin duda Y bueno Creo que Creo que ya Podemos ir comentando Un poquito la partida Que ya están por aquí Los jugadores Ya están los jugadores Por fin Pero dan el retraso Pero bueno Son cosas que Que no podemos evitar Si quieres Pasamos a hablar un poquito De cada uno de ellos Tenemos a China Y recordar Que se están jugando La primera La primera plaza En el caso de Vigeldrazi En caso de ganar Será primero En caso de perder Tercero Y China Que podrá ser Segundo o tercero En función de su resultado Y hacer que Alex Jan Sea primero En caso de que él gane China Jugador de Wall Gaming Actual subcampeón De la competición Que perdió contra Finley en la gran final Recordamos en Girona José Ángel Caltero Edad 34 años Wall Gaming Posición segundo Récord 5-1 Un jugador Con muchísima experiencia Jugando al gesto Ya muchísimos años Compitiendo Y que de momento La temporada pasada Lo hizo realmente bien Y en esta Que no está No está para nada mal Mínimo asegurándose Top 3 Por otro lado Alexander Jiménez Alia Vigeldrazi Es gigante Jugador de Giants 26 añitos Sin club Y tercer clasificado 4-2 En su récord Es al revés El que va 4-2 Es China Y el que va 5-1 Es Vigeldrazi Vigeldrazi tiene 15 Y China Tiene 12 En caso de ganar China En el empate directo Le tiene ganado el desempate Así que quedaría por delante Y lo que podemos hacer Es comentar un poquito Las clases de los dos jugadores Para no retrasar mucho más El tema China Que nuestro sacerdote Mago Paladín Tendrá al brujo baneado Nada nuevo por aquí Vigeldrazi Brujo Cazador Paladín Y el sacerdote baneado Un cazador Ojo De la seta de China Supongo que no hablamos Quizás lo que más Yo ya si tengo que volver a hablar De un prier De un mago Y de un paladín Yo ya me voy Claro Quizás lo que más sorprende Es que hoy hemos visto Cuatro veces O sea Hemos visto ese tema No sé tres o cuatro veces Y con baneos distintos Hemos visto baneos a brujo Baneos a mago Y baneos a sacerdote Es que al fin y al cabo El meta actual es eso Hay cuero que hace muy fuerte Y al fin y al cabo Baneas un poquito La que menos Como te sientas contra ellos Pero bueno Yo quiero comentar un poquito El Hunter de Vigeldrazi El resto lo voy a obviar Porque Porque no se puede indagar mucho En este tipo de line-up Pero ese Hunter O sea yo supongo que Será un Hunter Big Spell ¿No? Suponemos que será un Hunter Big Spell Un Hunter de Spells De Full Spells De Barnes y Sarge De Barnes y Sarge Eso es También puede que sea un Hunter de Rage De Rage Que hemos visto alguno Aunque a Dark Se lo veíamos Que no le funcionaba Demasiado bien ayer O sea El martes Puede ser cualquiera De las dos versiones Es extraño Banear brujo En cualquiera de los casos Si llevas sobre todo La de Correcto La de Barnes y Sarge No pero La de Barnes y Sarge Yo creo que es bastante Mala contra brujo ¿Y no crees que es peor Contra Paladín? No O sea no Contra Paladín De hecho Contra Palambus Va bastante bien Porque Lo secreto Vale Si Yo me planteo Dudedin Sobre todo Dudedin Es que no tengo ni idea De ese matchup En concreto Pero Es decir Pero ya te digo Que el Le hace mucho daño Al Hunter De De hechizos O sea que Yo creo que será ese Hunter Y tengo ganas de verlo Como funciona Porque te acuerdas Que lo vimos En el Aturestop de Alemania No sé si te acordabas De Morrison Que funcionó Desastrosamente mal Cierto Pero es distinta Con secretista Y tal Pero Pero claro Como Bueno Riku también llevaba El Hunter De Big Spell Y tal Y creo que no le funcionó Tampoco demasiado bien O sea que Que tampoco Riku lo llevó O fue agro También Fue agro No sé Bueno En cualquier caso El caso más reciente Que quizá tenemos Es el de Dark Me acuerdo yo jugando Hace dos días Hunter Que me acuerdo Que llevaba doble Como Murloc En el cazador Los dos de mano Contra un Paladín Y era Paladín De control de Zugex Lo que tenemos es partida Vamos a salir de dudas Lo que tenemos es Arzas contra Contra Leria Skins En ambos jugadores Que no son las habituales Y Pues lo que te decía Quizás Hunter Hunter Midrange Y con la de Juego Buscando Pal a Murloc Y Chiner Que hace la Zugex Y Torre Pal a control Esto lo vi hace poco Y Y Y Y no me pilla de sorpresa La verdad Cangrejo Que se queda O sea Que se queda Vigil Drassi Buscando Buscando el Paladín De Murloc De Chiner Chiner Que no lo tiene Aquí Vigil Drassi Que habrá dicho Buah Le ha acertado Le ha acertado El matchup De salida Igual no tanto Igual no tanto Igual no tanto Y Chiner Bueno Acá por dar el botín Hoja de refuerzos Pacificador de Aldor ¿Qué te quedas Viendo Chiner? Yo me supongo Que me quedo El arma Y ya Porque Los costes 2 O sea Dentro de los costes 2 El peor es el Luz Guard Se quita el arma Supongo que Porque piensa Que es un 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 hunter De spell O sea De 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 spell De hechizo Sí Tranquilamente Lo que ha hecho En Mudigan Buscando el pacificador Por ese Por ese Posible Y San En turno En turno 3 Es la misma Mano Que tuvo Que tuvo Dark Te lo juro O sea Se quedó Un cangrejo Come Murloc Un cangrejo Y se robó El otro En turno 1 ¿Y por qué Entras con el cangrejo Aquí? Pues para que te juegue El Murloc Y tirarle el cangrejo En el 2 El otro Supongo Ya pero Pero aún así Es un poquito De desperdicio Un poquito De desperdicio Aquí este lobo Temible alfa Que le permite Ejecutar el tradeo Y sobrevive Toda su mesa Eso es Bueno El Murloc O sea El cangrejo No lo cuenta Obviamente Pero sí Como comenta Como me comenta Dalesón El cangrejo Que ganaría Dos de daño Al estamparlo La llena Podría pegar De 5 Total Bueno Limpiaría los dos esbirros Dejaría la llena Con uno de salud Pero bueno En principio Cualquier arma Que te pudiera Atardar la llena Te le va a atardear Igual Y No hay esbirros De fuerza Uno Ni nada Que te haga daño A ese esbirro Salvo Salvo el malabarista Que en este deck Ya no te lo esperas Hombre Pues complicado Después de una rata Aquí de todas formas La partida que pinta Bastante fea Para Para Vigeldra No sé si va a jugar arma Si va a entrar Con el compañero animal O incluso si Puede entrar con Lobo y Murloc De hecho yo entraría Con ambos Solo para Intentar lidiar Cualquier tipo de mesa Que me pusiera El paladín Murloc al final Lleva hidrólogas Para comerte una hidróloga Pero Sí pero es que no se juega Hidróloga en este mazo Bueno a ver La verdad De ser un mazo De estos de OTK Que sí que se juega La hidróloga Pero Pero es difícil Pueden descubrir Pues sí O sea Son bichos bastante malos Pero bueno O la protectora justa O el trot come sombras Puede ser una opción Viable para Para aguantar la partida Sí o sea Pueden descubrir Me refiero De que Es como igualado Que son igual de malos Ah vale 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 Es buen descubrir En el sentido de que Es difícil Realmente que elegir Yo creo que me hubiera quedado La protectora justa Pero Pero también Tiendo que este Te protege bastante vida Y bueno aquí Aquí entras con el compañero animal Supongo Es que creo que está suponiendo Que tiene que tirar La consagración a la vuelta Entonces Al final iba a tirar La consagración en el 4 Metes el coste 5 en el 5 Supongo que la consagración Un poco por curva De hecho la consagración Va a caer seguro El turno Aunque te quede Sin manera de activar La igualdad Porque Precita quitarse Esa bien allá Si no te va a pegar De demasiado Y bueno aquí Que no quiere entrar Con el compañero animal Porque solo le valdría Pues le valdría Leok Leok no Hacer Y si no perdería la llena Eso Pero claro Si te ha jugado tan mala Si Juega la llena Aquí va a caer la consagración 100% Como tú comentabas La consagración que va a lidiar Con la llena Con el lobo Turno para Vigeldrazi Y probablemente Damos un compañero animal Salvo un top deck De algún Quizá una hydra O algo por el estilo Una hydra Igual un El 4-3 Que no es tarjetable El tiburoso Si el tiburoso Algo por el estilo Compañero animal Vamos a ver que sale Sale el Iok El peor Tirará que en el combino Como tú comentas Porque no te aporta nada en la mano Doble matar en la mano De Vigeldrazi Podría darle De hasta 17 daños A la vuelta De hecho De hecho Esta es la típica mano Que te muere Sin que te lo esperes En plan Que aquí Fíjate que Leo Que te decía que era el peor Pero claro Justamente contra este bicho Es bastante bueno Aunque va a entrar con el matar Para conservar la mesa Pero claro Justamente contra este bicho Si no tuvieras el matar O quisieras curvar de algún modo ¿Aquí gastarías la moneda Para jugar el topo? Yo creo que sí Pero claro También te quedas sin bestia Pero yo creo que sí Que lo has gastado Que necesitas presionar Y te acabas de jugar Con una conservación No te esperas que Que te pueda limpiar La mesa entera Aparte el piromántico Que viga el Draft Y de hecho Tienes que hacer El piromántico Valdá Junto al alfazague Tienes que tener Un piromántico Valdá Para limpiar esto Que la verdad Es que es durísimo Para Para China Pero es que tampoco Puedo hacer mucho más Dos por dos Que va a sacar El Draft Y que dentro de Cabe Pensará Bueno Ha gastado jartas Para matarme dos bichos Yo creo que No te esperas No te esperas Que te vaya a poner Cinco bichos Este mazo Y si te pone Cualquier bicho grande Que es lo que tú temes Tiene el pacificador de Aldo Si no no Creo que es realmente Eficiente Pero que bueno Vigilandrassi dirá Ya que me limpio en mesa Por lo menos Que gaste Que gaste bien de recursos Vamos a ver lo que le entra A China Porque Porque poco a poco Vigilandrassi Que puede ir metiendo Pequeños daños Con los esbirros Y al final El poder de él Sin tener curas China Que le va Puede pasar factura De aquí a Totalmente No y de hecho Si roba un Un home master O sea un maestro de canes Y tal Pues ya el daño No es ninguna tontería O incluso esto Supongo que Que buscas hacer un 4-3 El pollo Para que el topo Sea un 4-3 Supongo que sí Supongo que Intentas que el topo Crezca Meter todos los huevos En la misma cesta Te puede salir caro Si lo haces todo Sobre la abuelita Correcto Yo diría que sí Es curioso Supongo que sí Buscas el 4-3 ahí Y lo que estaba planteando Yo es En caso de que busques El buffo sobre el 1-3 Y encuentres El master de ataque Por ejemplo Te planteas tradear Con la abuela algo Esperas que lo haga él Yo creo que sí Que te Tienes que tradear El topo Supongo Y que abrir la abuela No está mal Esta jugada Uh Tirion ¿No juega al Tajo Butch? No entiendo Esta jugada Para nada ¿Por qué no juega Al Tajo Butch? Porque Es decir Al fin y al cabo Lo que quiere es meter presión Con esto No lo Está dejando una mesa Que pega de dos daños Es que estoy pensando Va Por si te hacen Tirion Buscar veneno Con el Tajo Butch Pero si es que te van a matar Un bicho Y no Ya no te va a dar igual Bueno fíjate Aquí con el malabarista Veneno Tiene que encontrar veneno Pero el problema es que Tienes que elegir veneno Antes de que Veas el cuchillo Exactamente Que si no te lo comes Y aquí que esto es Bastante malo Sí aquí no sale absolutamente nada El master de ataque Que lo buscabas antes Incluso el más uno Era bastante bueno Pero aquí Que no encuentras absolutamente nada Más teniendo en cuenta Que Ese Ese Abuelita probablemente Acaba estampada sobre Sobre el Tirion ¿No? Pues sí Claro igual Te tendrías que haber planteado Hacerlo luego Pero claro Es como Muy complicada aquí la jugada Para Miguel Traz Y que Yo de verdad que sí No sé entender la lógica De no jugar al Tajo Buche ¿No? Sí O sea y de no busear daño Ese turno Es que de haber Querido limpiar la mesa O sea Hubiera Si limpias Hubiera limpiar la mesa por completo Pero traer con el 1-3 Sobre el 2-1 Y luego no limpiar el 1-1 Como que tampoco tenía demasiado sentido Aparte de no jugar al Tajo Buche Y aparte de no abrir la abuelita Es decir Que al fin y al cabo O sea no te vale Que tú me desapeguido Así me explico Si es que aquí Si tú no la abres Él tampoco la va a abrir Tiene un 6-6 provocar Quiero decir Tampoco Tampoco tiene demasios problemas Vamos a ver el turno que elige Chainer Porque esa hidróloga Si te da una redención Es muy buena Yo creo que buscará la redención Y supongo que meterá Sobre la abuelita El pacificador Y ya está Además has visto Y si no metes presión No ganas A ver A lo mejor juegas 6 Porque al final Puede jugar en 2-3 Y juegas en 2-3 Que te trae al fin y al cabo Dos Que trae un alzafá Que además roba la carta Con un lookguarder Que también le traerá Pero mira Al final ha estado Por tu versión Me gusta a mí lo de ir 6 La verdad No me desagrada En cualquier caso Si te mata Tyrion Tú estás contento O sea lo único malo Es que Vaya Que puntería Una de una Pero que te da igual No te da igual A ver aquí Si da justo el cuchillo Te puede matar a Tyrion Pero ya tienes que acertar Pero bueno El malabarista De El malabarista Mata reclutas Lo llaman Vaya snipe Dios mío Madre mía 10 de 10 Vamos a ver Lo que decide Lo que decide hacer Aquí dije el draft Creo que te das Un check de libro No creo que tengas Que estampar nada Sobre el Tyrion A ver Puedes pensar En las dos alaciones Y estampas Pero Si tienes José García Aunque estampes el 3-2 Vas a perder igual O sea Te va a dar Te va a dar Un poco lo mismo No sé Yo creo que tu opción Aquí es Mantener la mayor mesa posible Y robarte un silencio Exactamente Mantener la mesa Y que No hay mucha historia Que no te mate aquí Que no te mete a Trotown Y hacer Entonces Quedarte un silencio Y pegar cara Y matarle Para eso necesitas Entre todos los esbirros Yo creo Yo supongo aquí Algo si que va a trader El Chayner Porque va a ser Tratletal igual Con el Zod Así que a partir de ahí Pues ya ves Supongo que el trader Por ejemplo De la hidroga Sobre un 3-2 Lo hará seguro Y sobre el pacificador Sobre el malabarista Así no te setea letal Con silencio Con nada Bueno Te setea letal con matar Claro Igual tienes que matar Todas las bestias Pero no puedes No porque Bueno Hagáselo con matar Que digo Que digo Que hablo Vamos a ver Lo que decidí hacer Porque no es fácil Yo creo que esta jugada Es perfecta Por parte de Chayner Que entre con el Zod Y gana Si entras con el Zod Te cae el alfazake Y bueno Aquí no te mata el silencio Esto si que no lo entiendo Tanto Si supongo No te mata el silencio Igualmente Pero Se te atleta No te hubiera matado el silencio De todas formas Es que dejabas cuatro daños En mesa No 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 Pero que quiero decir Sé que no te matabas O sea le dejabas Te quedabas a uno Creo o algo así Pero Pero que es lo que te decía Que la jugada a plantear Por parte de Vigetal Era a ver si me roba un silencio Y tener la mayor mesa posible No había mucha historia Aquí que puedes sobrevivir Silenciando a Tarín Y haciendo doble trade Sobre Tyrion Y sobre un bicho Le deja 11 daños Y bueno Y aguanta con tu nombre ¿Cómo que es la opción? No además Tradeas con la abuelita Te quitas todos los towns Tradeas la abuelita Para dejar la mayor mesa posible ¿No? No te dejas ambos bichos Dije que te dejas ambos bichos Para sobrevivir Ah claro Es verdad Es verdad Claro Claro Uno sobre Tyrion Y otro sobre Sobre el reclutado Sobre Sí bueno Poder de héroe Le dejas a 5 Y cuidado que Aquí no hay provocares No pero entra Tyrion Con el Thoth Claro Pero tú eres Vigelgraci ¿No lo sabes? Vigelgraci Aquí Vigelgraci Que dirá Bueno Pues si me robo Si me robo un carga O alguna cosita Pues igual Igual hay suerte ¿No? Si con un compañero animal Así furtivo Me lo puedo llevar Aquí Shiner Que hará en Zoth De libro Meterá otro Tyrion Y A ver ¿Qué le ha salido? Solo se le han muerto Tres últimos alientos ¿No? Da espacio para todo Un acaparador Un Tyrion Y un No Alzafake Alzafake Madre mía Un escarabajo Aquí no te hace falta Rayarte mucho Tradeas si quieres Y vas a cabeza Porque el posible silencio Yo creo que tradearía siempre ¿No? Si, si Por el silencio Acaso y ya está De líos Que tiene a la vuelta Solo con Enzoci El arma la han matado No hay que No hay que volverse loco Eso es No hay que volverse loco Aquí China Que prácticamente se sentencia La partida Vamos a ver Que roba Vigelgraci Por curiosidad El arco Que no le vale Absolutamente nada Y enjuaga Lo que tienes que hacer Es intentar apuntar la cabeza Se estampará contra No hombre Pero que intenta apuntar la cabeza En plan ¿Te imaginas? ¿Qué hacemos? Menudo bug Tú te rías Pero ¿qué hacemos? Ya Pues ni idea Ni idea Partida que se lleva China China Que coloca el 1 a 0 Eh Vuelvo a repetir Que Que un pequeño De llaví Hemos tenido Porque esto es lo mismo Que le ocurría A Dark Contra Zuges Contra Zuges Pala en Zoth Contra Hunter Doble Come Murlock En turno 1 en mano Eh No te juego ni un Murlock Bueno Creo que luego Acaba jugando a la Hidróloga Pero vamos Pero vamos Ya era tarde Era lo de menos Primera partida que se lleva China Y Y a China Que le queda Si no me equivoco Mago Y le queda Sacerdote Así que A ver si Si Vigelgraci consigue Pasar el Hunter Por uno de los dos ¿No? Hombre Es que claro Yo después de ver Este Pala Pala Control Tengo claro Que va a ser un mago De control también Y el Sacerdote No se si da un Big Priest O un Priest Más normalito De Speed De Full De Combo Pero en cualquier caso No debería ser ningún Painting Ecesivamente malo Para el Hunter Es cierto Que este mago Se cura más Que los otros magos Que conocíamos Pero debería Seguir siendo Un buen Painting Y para China La versión de Big Priest Con Anduin Que hay versiones Que la llevan Versiones que no El que opta Por llevarlo De hecho Hay versiones Que llevan Anduin Y ya ni siquiera Lleva ni sera Porque al fin y al cabo Es que A ver Es que pierdes En matcha de control Sin y sera O sea No es que pierdes Sino que pierdes Fuello tu mazo Pero contrario Que te sale y sera Como O sea Que te sale y sera De una esencia sombría Algo así Que útil Me muero Que útil Ay pues estoy muerto Porque si al menos Un Lichin Tiene Y en plan Y sera De la esencia sombría Uh que bien Me la matan Los puedo resucitar Ah pero me matan igual Bien Bien de Dios Y de generación Bueno la versión De Dudedim Cuéntanos Mulligans Por parte de los jugadores Que tienen que buscar Pues supongo que Chainer tendrá que buscar Sus Arias y Barnes Y Vigel de la C Curvar 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 Por ejemplo Le viene muy bien ahora El Lobo O el Malabarista En turno 2 Y el Call to Arms Es muy importante En este pairing También De todas formas Creo que es un pairing Que va a ser curioso Porque este Dudedim Tiene una cantidad De fuelle Es decir De aguantar 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 Que es increíble Estoy con eso Yo creo que Justo a este matchup Le viene muy bien Al Sacerdote Porque la única carta Que se ha quedado Chainer Me parece bastante clave Que es la palabra De Sembras Horror Y es que Es buenísima Es que Tirada en según Que momentos clave Es Aniquila por completo Al Paladín Que supongo Que tiene que jugar Mucho más lento Intentar buscar Combar Los bichos a la vez Para que nunca Le puedan tirar La palabra De Sembras Horror Y que al menos Tenga que tenerla De tamaño bolsillo Pero es complicado Es muy complicado Porque son muchos Manages invertidos Para hacer ese combo Que comentas Vamos Hasta tu 1-10 No lo puedes hacer Prácticamente Eso es Lo bueno De este pairing Para el Paladín Es que el favor divino Es muy muy bueno Eso sí es verdad Siempre sacas Siempre sacas valor Y muchísimo además Aquí supongo Que haces poder de héroe A pesar de tener El favor divino en mano Porque tirar el perdido De la jungla Es tirarlo a la basura Pero bueno Lo que tú dices Si tu turno 3 quieres Que sea favor divino Que es bastante lógico Lo puedo hacer Pero claro Es que el turno 4 De la administradora Más el perdido De la jungla Es bastante potente Bueno aquí Que Miguel Dracen No sé si es que Se ha olvidado Darle al listo O es que se ha levantado Al baño No tengo ni idea Darle al listo Puede Que sepáis que los jugadores Evidentemente tienen permiso Para comunicarse entre ellos Siempre que nos faltan al respeto Y hay muchas veces Que sí que es verdad Que ropean Lo veíamos además Con el Sockstate Contra By Crash Porque uno se le dice Al otro Oye se me ha caído O lo que sea ¿No? Correcto Chayner que creo que Se ha caído Por lo que dicen No creo que le ha ido El Dracen Chayner que ha vuelto No sé si es Virgen Dracen O Chayner que se ha caído Pero bueno Yo ya no sé nada El que ha perdido la cabeza Es Chayner Y nosotros Que aún así Vosotros seguís viendo Viendo la partida Aunque sea sin La foto de los jugadores Y escudo era argenta Para Virgen Dracen Poder de héroes No ha querido gastar El favor divino Quiere seguir metiendo Uno a unos Metiendo presión En la partida Y Chayner que No sé si tienes miedo Y es un buen turno De moneda horror No puede hacer O supongo que Debes esperar No tienes que pasar seguro Es decir Al fin y al cabo Sí te puede gastar Los reclutas Manos de plata Y meterle más tarde Igual pierdes la partida Si te haces eso Igual Pero es que si Te rompes toda tu curva Y dejas el turno 4 Y turno 5 De que te llene la mesa Y tú no bates Ninguna respuesta Estás en perro situación aún Yo creo que tienes que Ser un poquito más paciente Y Intentar jugar con tu mano Guardar Guardar esa moneda Sobre todo Que va a ser bastante relevante Para llegar a las puestas De Fuego de Aragona Aunque sí que es verdad Que Bueno ya vimos Como Como hoy en el día de hoy Dark con este Contra Andrés Los escudos divinos Molestaban mucho a las áreas Del mago en ese caso Fíjate curioso Que entre aquí con Un león de cristal Sí Entra ya con el león Segunda palabra de Sombras Horror Para Chayner Aquí sí que veremos una Bueno diría casi 100% Y el problema es que ese 5-5 Es verdad que es realmente molesto Pero molesto O sea que depende 5 por turno Va a ser complejo Tira la del top de Chayner Siempre a la derecha ¿No? Dicen por ahí Dale Som A ver si se tiltea Aparece la hoja de refuerzos Ahora sí que caerá Este Estaministado de la Villa Oscura Parece que Es como si Fijater Hubiera esperado A robarse el arma ¿No? Y para Para poder tirar a la vuelta Y darle ataque A los esbirros Aún así es Es interesante esto Porque De verdad que la mano de Chayner Es muy mala O sea Sí no La mano de Chayner Es brutalmente mala Además Aparece la salvación Dios mío Sí pero bueno La salvación es que Ese 3-3 te va a seguir Metiendo escudo divino A todo lo que metas Sí Pero lo bueno es que Tiene la segunda palabra Para su error ¿No? Que al final Pero claro Si no se roba un buffo Vigera Gracie Que es lo que estará Rezando Chayner Pues bueno Pero evidentemente El problema principal Ahora mismo Era el león Mucho más que la administradora Yo creo Pues sí Eso sin duda Aquí que Poco que presionas al máximo ¿No? No sé si haces Pasiva y arma Aquí tira el favor divino ¿No? Yo creo que No tienes prisa Por tira el favor divino Yo creo que Le tienes que sacar valor A la 3-3 Ahora que está en mesa Exactamente A mí la pasiva y el arma Me gustan Es que estás haciendo Pasiva Que tu pasiva sea Planta un 2-2 Con escudo Planta un minibot Es ahora mismo tu pasiva Claro un minibot escudado Eso es un 2-2 Con escudo divino Planta tu pasiva Planta un minibot ¿Qué lo haces siempre? ¿No? Yo creo que Lo que tú dices Le tiene que dar valor Va a empezar por el Por el favor divino No es tan importante Otra administradora Favor divino Otro león Subida de nivel La subida de nivel Que será bastante buena Y ahora Teniendo la subida de nivel No harías poder de héroe siempre Yo sí Yo haría De hecho Poder de héroe Evidentemente La jugada que planteábamos Daleson y yo No es eficiente En cuanto al maná Era obvio Pero Pero nos parecía Suficientemente buena Como para ejecutarla Y de hecho es que aquí Lo bueno con esto Es que estás siendo letal Que no lo vas a tener Pero bueno Te quedas a uno De hecho es letal Esto Sí ¿No? Con el lobo Si no contaba yo mal Son 13 años Sí 8, 9, 10 11, 12, 13 Eso es Pues nada Letal para Vigilidad Y la madre de Chayner Que se atascaba muchísimo Le da el bien jugado Y es que Si no encuentras Si no encuentras Las esencias oscuras No puedes meter El virus en mesa Y la palabra Es un error La segunda Te la quieres guardar ¿No? Para Para la poción Pero aún así Este dude de in Que se está mostrando Súper, súper fuerte Muy estable Muy muy estable Más de lo que Viendo carta por carta Una a una Dirías que es No, no A ver Tú ves carta por carta Y dices Menuda patata de mazos Eso no puede funcionar nunca Y luego lo juegas Y dices Pues funciona Pues Te pones a probarlo Y realmente Realmente es algo que funciona Fija el Dazi Que consigue colocar el una a uno Tendremos un VO3 Como me gusta decir a mí Además un VO3 Suprimiendo el palaín En ambos casos Vamos a encontrar Un brujo y cazador Contra un mago y sacerdote Vamos a ver con qué abre Cada uno de los jugadores Chyner que como se le había caído La partida Ya sabéis que Cuando reconectas Luego te echa del reto Y de toda la historia Hasta que vuelves a conectar otra vez Así que Que está reconectando Vamos a ver si Si no tarda No tarda demasiado Nos dicen que Que no le va demasiado bien En internet Y bueno Va a reiniciar el router Así que nosotros que Que podemos comentar un poco Lo del dude de in Que a mí Yo comentaba que era curioso Que Ahí empecé a comentar Con algunos amigos Que no veíamos Ni un dude de dinero De la Copa América Pero claro Es que es un deck Que realmente Más o menos ha surgido A partir de un viernes pasado O algo así Yo creo que lleva 10 días Ese más Jugándose No más Es decir que claro Cuando mandaba la lista De la Copa América Yo creo que ni se conocía Lo que era el dude de dinero Pero si es como Riku Que la mandó el miércoles Jugando el sábado Pues la gente la mandaría El miércoles Y es que esto Yo creo que se empieza a jugar El jueves pasado Jueves, viernes pasado Fue hace una semana Yo creo Y de hecho No sé ni quién la puso de moda No sé ni quién fue El primero que se le ocurrió La lista Porque Bueno Al ver la subida de nivel Todos podemos llegar a pensar Es que pues un mazo de recluta En mano de plata Pero el que la puso de moda El que dijo Oye pues he subido hasta tal Con este mazo He tenido ese win rate No tengo ni idea No sé si a ti Te suena No La verdad que no Yo recuerdo Estaba un poco desconectado Pero yo recuerdo Ver a los españoles Porque la gente le da me gusta Y te saltan los tweets Y tal Y ver a los españoles Leyenda con este deck Pum Y veías otro español Leyenda con este Y yo decía ¿En serio? Pero si esto es Yo veía carta para carta Y decía Si es que es un mojón O sea Ni me voy a molestar En probarlo Obviamente Ni lo he probado Pero bueno La subida de nivel Y algunas cartas más Que han hecho Que el palaín de tokens Sea efectivo Blizzard Que lleva mucho tiempo Queriendo al hacer Por cierto Porque No sé si recuerdas Algunas Yo me acuerdo Algunos análisis De gente de España De Aka De Dancalo De Jacobo De Krigan Análisis de la expansión Cuando salió Cuando salió el Tarim Y me acuerdo Que salieron Tarim y Y la Rajavides Y decían Esto puede favorecer Un meta De tokens 1-1 Pero hay que esperar A que saquen más cartas Porque de momento Es demasiado ineficiente Se queda corto Porque justo se iba El intendente Y Ahora parece que Con la subida de nivel Sobre todo A que el intendente Lo que se iba Era la preparación Para la batalla Que era tremenda Claro Eso perjudicó mucho A este tipo de arquitectos Pero bueno Es como Blizzard Con el Me acuerdo El Warrior Town O el charm de evolucionar Que conforme O sea Estar empeñado En que funcione Y con mínimo Una expansión Para funcionar Claro Al final son decks Que En cada expansión Le van sacando cartas Cuanto más expansión Haya jugables a la vez Mejores son Porque más tienen Donde elegir Es como En su diálogo Desde Renonok Y de Renomage Y tal Cuanto más cartas Hubiera mejor Porque como Solo podías llevar Una copia de cada Necesitabas Más combinación Donde poder elegir Y al final Y al final Era donde realmente Explotaba todo su potencial Ahora el Paladin Que estamos viendo Que en esta última época Explota En lo máximo Y que como comentábamos Quizá la mayor debilidad Es que contra decks Que te planten mesa En los tres primeros turnos Es difícil El poder ejecutar Algún combo Porque Porque la gente ya sabe Jugar alrededor de él Y sabe lo que puede Dejarte vivo Y lo que no No pero yo te digo Yo lo he estado jugando Y me parece O sea Lo que definiría De este mazo Es lo sólido que es Porque Es curioso Porque tú Lo que piensas De este mazo Dices Es un mazo Con una gran capacidad De hate rolearte De tener Justo la curva perfecta Pero que Tiene que ser muy poco sólido Porque te pueden atracar O te pueden No 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 sé por qué Pero es sólido siempre O sea Siempre vas a tener Una curva estable Siempre vas a poder Tener bastantes fuelle No sé Es curioso Es decir Que por ejemplo Que plantas los 5-1-1 Y si te los limpias Te da igual Porque dices Es que claro Como no se juegan cartas Ya como el portal O el abanico de cuchillos Que le salía gratis Limpiarte Una carta de 5 Pero que Los torbellinos de guerrero Que casi no se juega Justo En cambio ahora Si tienen que hacer Un defile O unas llamas O un rompegasos Pues tú estás contento Es que prácticamente Se podría considerar Que gastan un removal masivo Para limpiarte una carta Porque tú realmente Has gastado una carta Correcto Es decir Que por ejemplo Sobre todo eso Que son mazos Que por ejemplo El brujo Lleva 4 áreas Dando los brujos control Que llevan vacío Que bueno Si gastas un vacío Pues genial El priesh Lleva 2 áreas Y bueno Depende de la historiadora Si le da alguna más Etc Es decir Los mazos fuertes Del metagame Lo que llevan Son poquitas áreas Y tienen muchas maneras De replantar la mesa Y es lo que hace Que sea tan sólido Este mazo Y bueno Creo que ya está Chainer por ahí Creo que ya están A punto de entrar De entrar en partida Ahí vemos Dije el de Razi Que repite con el cazador Otra vez vuelve a tener El cangrejo con el muslo Que en mano Parece que meterte Se hace que Este esbirro en particular Te lo robe siempre No sé si Blizzard Lo ha hecho apuesta Tengo que repite con el Pero todo el rato Me lo contrapa la muslo Y repite con el Big Priesh Así que bueno Cuéntanos un poquito ¿Qué opinas De este emparejamiento? Pues no tengo ni idea Supongo que será favorable Para el Hunter Pero no lo sé Es que a mí este Hunter Me parece malísimo Pero malísimo Malísimo O sea En la teoría debería ser Un buen pairing para el Hunter Pero no sé Me parece un deck Tan tan flojito Encima con el cangrejo Que lo hace a un peor Sí Es el problema Hace el de que a un peor Yo no sé si aquí Te quedas el maravarista Yo pienso que el Big Priesh Probablemente sí Porque puede sacarle Bastante valor Durante varios turnos Pero si es que No tienes casi bichos Tampoco tan pequeños Es decir Yo creo que te lo quitas Por la cantidad de sinergia De bestia que tiene tu mazo Es decir La llena El Tajo Uche El maestro de canes No sé Creo que lo más interesante Más que busca el malavarista Es como con pala muslo Tú con pala muslo ¿Qué busca? Sí, los muslos Antes que la protectora O el malavarista Está claro Fíjate que justo Va a curvar bastante bien Bigel Duffy Va a sacar 2-3 daños Con el malavarista Aparte del propio Esbirro Evidentemente Mira Le doy Jenkins Sobre todo Que para empezar Chayner necesita robarse Los rollprats De la información En esta partida Y después de esto Menos mal que no lleva La porción de locura También te digo O si la lleva No la ha robado Porque si no hubiera sido El punicio importante Y aquí Como le salga a Leo Que a Bigel Duffy Tiene que estar rezando Vamos a ver Que aparece aquí 4-4 Que bueno No está mal Aún así El horror te sigue duriendo Dentro de que cabe El horror Te duele un poco menos Pero sí Bueno pues tira Spain supongo A la llena Y al final Fíjate La tontería Al malavarista Le va a sacar Le va a sacar Valor del que Del que hubiéramos pensado Tal cual A ver que haya Un par de sus unos Y un par de caños Con los esbirros Otro que va a sacar Con el maestro de canes Es que no sé exactamente Que versión llevará Chayner aquí Porque depende bastante Creo que Chayner aquí ha pensado Voy a matar al malavarista Que le va a sacar más daño Porque la bestia En realidad No se la voy a matar Hasta que me roba La potencia de fuego dragón Y supongo que por eso mismo Tienes que meterle el buffo Al 4-4 O sea tanto Esto me parece una nota Es que ya no solo por eso Es que el horror Si lo hubiera tenido Te lo hubiera tirado No pero Pero es decir El Prince 6 Horror Si lo tiene Igual no te lo tira En turno 4 Porque Pero a turno 5 Claro Sí Además Es que te sobrevive Contra el Prince 6 Horror Y contra la poción De fuego dragón A ver Supongo que Que ha pensado Que ahora va a tirar otro Y se lo va a volver A meter a la llena Bueno Ahora está muerto Prácticamente Es decir Yo creo que aquí Aquí te lanzas Bueno es que te lanzas Con lo que quiero Lo vas a matar igual Con el héroe No puede curar Sin limpiar la mesa A la vez Igual entra con esto Por si le juega Igual entrar con el héroe No es incorrecto Bueno Sí por si te sale La estatua obsidiana Ya pero es que tienes un silencio Es que da igual Bueno sí Es que da igual Sí Que la ha talado No no Quiero decir ¿Te acuerdas Lo que hablábamos de Lejan De la En esta partida No ha jugado Ninguna carta Ha jugado una No Shiner creo Ah el Payne Una en 6 turnos Y esto que No le da opciones De vivir 12 Y 5 17 Si se cura 12 Y 2 Se va 17 justo Y van de encima Además sale Bar Para colmo Y fíjate que le quedaban Las dos estatus En el mazo Las dos estatus En el mazo Y le sale Bar Bueno Eh Mala suerte Por parte de De Shiner Además Acrecentado con esto Aquí claro Aquí Shiner pensará Uy si me sale la estatua Igual sobrevivo Y si me sale Isar De Isar me sale la estatua Y ahí sí que seguro Que sobrevivo Seguro entre comillas Por decir Claro Quiero decir Pero a lo mejor él piensa Joder Tengo mucho tiempo de sobrevivir Y pensará El maldito Bans Lo que no sabe es que estaba muerto Jugar a lo que jugara Jugar a lo que jugara Igual Ahí la partida estaba acabadísima De hecho yo agradezco Que me salga Bar Por el tema de Mejor perder la mala suerte Que quedaba igual Que jueguen al toque Que hayan cambiado A la siguiente partida Porque es que realmente La partida que hagamos de ver En 5 turnos No tiene nada más que comentar Y aquí El brujo contra Me parece favorable Para el brujo No sé si te das de acuerdo conmigo Estoy de acuerdo contigo En que es favorable Para el brujo Pero tampoco muchísimo No creo que llegue al 60 Nunca Depende Depende pues eso Un poco de quien se roba Antes el de K Que por eso creo que es favorable Para el brujo Porque tiene más capacidad De robo que el Y vemos también Que el Warlock Es de control Claro si tiene En el momento que caiga Que caiga Rin Muera Se le va la partida al mago Si en el momento que Rin muera Si venga el Dracic Evidentemente hace Rin pato oscuro Que por cierto El pato oscuro Ya le ha entrado Se le va la partida Se le va la partida al mago En cualquiera de las otras situaciones Esta versión de Enzoz En particular Fíjate que yo sí que no la tengo Testeada en este matchup Y no sé si Yo tampoco No me parece una locura Que sea favorable Para el magón Por el fuelle Sí El birra de Sindragosa Resucitarlo Fíjate lo que ha tardado En picar a Rin Casi me ha dejado enseñar Cartas con el Piedra Loma Y es que es la forma de ganar Si tú le haces Rin Pato oscuro Y tienes Removal Para las pocas amenazas Que te plantean al principio Hasta el turno Es que realmente Pero es que no tienes a Mediv Ni a Lana Con este mazo Claro Es que no te plantea Casi amenazas Tus amenazas Matocha Van a ser Sindragosa Fíjate lo que decimos Mediv y Alana Que cuando te empiezas A jugar Mediv y Alana Tú ya te has matado a Rin Has jugado una copia De los sellos Y tienes toda la mano Llena de Removal Porque antes No te ha jugado Absolutamente nada Yo creo que aquí La opción más viable Para Chainer Es que le vaya entrando El Gaze Si no De hecho Me ha extrañado muchísimo Que se quitara el Gaze A mí también Muchísimo Porque Es que Lo que tú dices Si el otro juega bien Y se sacrifica a Rin No puedes ganar nunca Yo creo que Podría tener la duda De que fuera El Zu Si no Por el Hunter Puede ser Por el Hunter El Hunter y el Duodin Puede ser Claro Puede ser Puede ser Eso sí que es verdad Te puede plantear muchas dudas Pero es que era el único Por el único motivo quizá ¿No? O la orden Si no para Virgen del Dracii Aquí vemos en la callo Tarta que le da igual tirar Porque Tírame la polimorfia ahí No pasa nada Igual si si le tiras A polimorfia tiras ni a tempo Pero no creo ¡Mira! ¡Mira! ¡Míralo! Pues lo tiene que tirar O sea O ahora con el 6 Evidentemente Sí, es lo que le da más opciones De la partida Vaya O sea Madre de Dios Vaya 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 ¿Ha sido nombrarlo? Sí, claro Sí, sí O sea La partida se acababa Prácticamente Interesante Aquí viendo los 2-13 Ya sabes que es Brujo Control 100% Sí, sí, sí O sea No tienes miedo a un Doom War copiado Sí, porque no ha sido el Piedra Loma Ni nada de eso Porque sí que he visto alguna opción De Brujo Estaba planteando si es una locura Tirar a la hora del Sino Aquí Fíjate lo que te digo Tiendo Pues no me parece una locura De hecho Ah, lo malo es que Es que Si llevan cubos Que hay alguna versión de control El orador es bastante malo Esto es para que no me desagrada Va a jugar el game directamente Le va a quitar el pantón oscuro Aquí veje el tránsito Y dirá ¡Ah! Lo tenía Ya está A un turno Estaba nada Dos turnos A un turno De liársela Y ahora cómo planteas esto siendo ¿Por qué golpeas al 2-1 con un bicho Y luego no golpeas con el 2-2? No tengo ni idea Ni idea Aquí lo primero que tienes que hacer es Yo creo que tienes que meter a Rin Y tienes que tradear con el Akayo Y dices o a uno o a otro Está bien Aquí tienes que jugar a Rin Y claro Y tiramos una poligolce a uno O algo de lo que tú comentas Pero es que claro Al final Al final el 3-9 no mete tanta presión Y Rin te gana Poligolce a Rin Y ya me encarga del 3-9 después ¿No? ¿Y qué por recursos? O sea Lo que pasa es que es cierto Que el Burjo Control Puede lidiar contra todos los recursos Del mago Da igual Sin dragos y tal Yo creo Vamos Bien Pero bueno Existe ese factor Relatorio de legendarias Y las ratas que te pueden llegar a bajar en Zoth Igual que tú a ellos Si las llevas Pero Que no creo que las lleve La verdad Porque viendo que lleva hasta minero Viene mucha quinta Sí Se quitó una Al menos una Lleva también Vigeldrazi Lo bueno para Vigeldrazi Es que mientras se mantenga En este rango de fatiga De ir una o dos cartas Por detrás Está muy bien Y aparte No va a robar Con la caña más Ojo Que va a ser aquí Así que no me lo esperaba Yo tampoco ¿En él asume Que no pierde contra Rin? No creo Asume que puede meterle Bastante presión Tiene una curva de presión O sea Al cabo con Con Curator Sin dragosa Y Alex Traza Que aunque no lo vemos en la mano ¿Por qué coineas El Gaze Para luego no matar a Rin? O sea No polimorfear a Rin Yo creo que es lo que Lo que te digo A ver Yo supongo Yo creo que ha supuesto Es una Rin De un Piedra Loma Va a tener otra Pero bueno Eso Supongo Que está bien Y lo que te digo Tiene curva de presión Y cree que puede Que puede mitigar El efecto A ver No nos entendemos Que al fin y al cabo Pues también te la puedes jugar A quitarle el 10-10 Con la rata ¿No? Cuando Sí Pero eso es más complicado Cuando sepa que lo tiene en mano O sea En plan Creo que no va a tener turnos eficientes Para poder jugar los sellos Porque le voy a meter presión Y aparte Si más adelante Lo consigue Pues yo juego a la rata ¿No? Es la curva que tiene aquí La verdad es que es La verdad es que es la curva que tiene Es Ojo que Ah, vale Estaba tratando de entrar El fase y digo Empiezas por el Piedra Loma Siendo Piedra Loma Supongo O metes Dursayer De hecho me gusta mucho más El Dursayer No he empezado por Piedra Loma Porque va a hacerse yo siempre Supongo A mí no me salen las opciones De elegir A ver si la puedo ver en el Son el Brutu Logo Gelido El Kahn, Manáfago, Lakari Y el Curator Supongo que Todas son malísimas Igual te quedas El Brutu Logo Gelido Porque te permite Compararte una siguiente Con la Con el sello De un Sager Y el Bruto Yo seguro Para poder tirar otro Para quitarte cartas de la mano Exactamente Yo pillaría el Bruto seguro Es que el Curator Sabes que te va a dar valor Porque te puede robar El otro al fazaque Si llevas dos Pero Pero da igual Pero es que no quiere Llenarte la mano Precisamente Teniendo el sello Aquí que vamos a ver El Y aquí Tiene que tener Muchísimo cuidado Y el Dracis Porque Tiene al Estraza Y él lo sabe No sé si te has contado Que no me ¿Cómo? Que pierde La siguiente carta Que se robe Shainer Y una legendaria Haciendo esto Ya Pero bueno Prefiero presionar Es decir No me parece algo Y aparte Te está dando por hecho Que le va a limpiar la mesa Claro Me refiero Con que le haga un efecto De Torbellino Ya mueren los 0-1 Que sea lo que A la que yo digo Vamos a ver si lo decide hacer o no Ahora Parece que no Porque Porque aparte del succionar Nada más Salvo que haga bibliotecario Entre el segundo De file Lo cual sería Un robo bastante bueno La verdad En este punto Sin duda Pues A ver El 2-6 lo tienes que tirar Supongo Fuerta Pero a mí que no me ha gustado Este play No sé exactamente Que hubiera hecho Pero O sea Unas llamas Y una Y una matista Tenía que ser mejor Seguro Que esa Y además Teniendo el bibliotecario Que te puedes Bufar la matista Más todavía No No pero Igual porque está 30 Sí porque ya las llamas Eso es Pero bueno Incluso solo unas llamas Y dejarle los chochos Y tienes curaciones Aquí le va a tirar La rata a China Y ojito Vale Le sale bien Todo lo que fuera El 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 Señor de la Cielo El señor de la Cielo Estaba bien Sí eso es Y tira la rata Para quitarse Carta de la mano Sí a la faza Que también lo va a tirar Obviamente De hecho Por los dos Si haces enzoz A la vuelta Incluso tú Es que te iba a decir Claro Si a la vuelta Haces enzoz Tiene el mismo problema Es que son otras dos legendarias De hecho Se quemaría una carta Ahora tiene 7 La que robe 8 Más las dos legendarias 10 Uy Uy Cuidado Con el Con el Poca broma Con esto No no Poquísima broma A ver Es cierto Que al turno siguiente Va a tener que Gestionar muy bien Sus recursos Aquí Para poder Lidiar con todo eso Pero muy muy bien Creo que aunque te vayas A quemar una carta Haces enzoz siempre Hombre Pero vamos 18 veces Quiero decir No te queman las legendarias Metes además Solo con las llamas Te limpia todo Lo de en pronto Diría Es decir Que voy a hacer llamas Y el 6-6 Y la emoción Vamos a ver si te lo limpia Te limpia y te deja mesa ¿No? Haz llamas primero ¿No? ¿Qué hace el 6-6 primero? Yo no sé El ramen Porque patata Totalmente Porque patata Porque Ahora igual O sea Las jugadas más óptimas Son las llamas Claro Ahora igual Dices Buah Vaya cagada Pues ahora ya no las tiro No no Pero es que Es que es demasiado Muchísimo más óptimo Que Y también tiras El El 2-1 Supongo ¿No? Supongo que siempre Hombre Mejor que tirarlo Cuando te tira el extra Uy Qué dolor Bueno que da igual Porque va a quemar Todo el mazo Ya pero bueno Si te lo hubiera robado Pero es que si hace ese caraputre Con la pasilla de mago La fiesta era legendaria Macho ¿Sabes que el caraputre Y la pasilla del mago Te puede salir Rin Y liársela? No Ya vas a ir demasiado En verdad no En verdad creo que Este parejamiento Es imposible Que le se lo lleve No realmente no Con las cartas de mano Puede De algún modo igual Si lo juega mal bien Es decir Ahora mismo O sea el turno que tira Zari Lo malo es que va muy por detrás En mesa aquí Claro que si tuvieras En la mesa ganada Pero es que O si pudieras meter Pero claro aquí si presionas Si no presionas Te va a meter A Zari ¿Sabes? Aquí Dijeldrazi Que sabe que no lleva Dos bloques en la mano Correcto Que le sed Que no buffa Pero que aunque buffara Le iba a servir de poco Porque va a perder Absolutamente todo el deck En el turno siguiente Y aquí Dijeldrazi Azari Pues probablemente Le ha costado la partida No tirar la polimorfia a Ring ¿No? Porque viendo como estaba Funcionando la partida Dijeldrazi no se había robado La Ring de su deck Fíjate como se ha decantado El resto de la partida El 3-9 No lo hubiera podido resucitar Porque tampoco Se ha robado Anzoth Tampoco se ha robado Gul'dan La partida hubiera sido De otra De otra manera Totalmente De otra manera Y supongo que tienes que tirar El meteorito a eso Porque la polimorfia La guardas para el segundo Boilor Claro ¿Cómo ganas? Correcto Esto no lo ganas O sea Muy bien te tiene que ir Caraputria ¿No? Es que incluso Aunque te fuera muy bien Caraputria ¿Hay alguna legendaria Que te meta cartas en el deck O sea En plan con el último aliento? Pero desde la Claro Desde la mano ninguna ¿No? Diría La Piro Te la da a la mano Y tal Pero no Maestra de mezcla Para Vigeldrazi Dos dañitos ya de fatiga Para Chiner Chiner que va a tirar La polimorfia Porque la estaba guardando Solamente para esto Vigeldrazi Que sabe que me tiende Una amenaza por turno No va a poder jugar La legendaria Por el coste Que suelen tener estas Lo bueno de todo esto Es que al menos En Zod y Y Gul'dan van a ser Bueno En Zod al menos Te va a traer a Rin Y Gul'dan El 10-10 Pero que dentro El 10-10 Y todos los demonios anteriores Sí, sí Lo sé Lo sé Pero digo que Gul'dan Parece que no tira nada Pero tira Gul'dan 26 de vida Poder de héroe Tras generada El morir antes Y mira toda la mesa Que le plantan un En un momento La partida se ha acabado Aparte solo tiene un área Lo llama Para ser exactos El ejército de Rin Es justo El ejército de Rin Totalmente Es curioso Nunca había visto yo esta escena Yo tampoco Siempre se mezcla Otros demonios Justo el ejército de Rin ¿Aquí va a tirar la ventisca? Pues porque patata Chayner Porque patata Porque realmente no tiene opciones De ganar la partida Él lo sabe Aún así Va a intentar Rascar algo Por aquí La furia de dragón Que no hace absolutamente nada Por eso no la tira Para el que tenga alguna duda Y aquí va El Drassi Que le va a tirar hasta la matista El 2-1 En plan Bueno Por si me puedes hacer 23 daños De alguna forma extraña Me voy a curar Me voy a curar a full Y luego voy a... Supongo que veremos Un turno de Karaput Y se escondirá Yo lo haría Yo lo haría Yo tengo ganas de verlo Vamos A ver Si te quieres sentir bien La haces al Strata a él Y parece que no has perdido de tanto Sí No parece que no has sido tanto Ahí está Karaputria A la muerte Que ha sido de su grito de batalla Lo vemos Imagina Si perdería Perdería es igual Vaya 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 Seracín Que hace mucho que no vemos A este birro de 2-4 de Pícaro Victoria para Gul'dan Victoria para Vigeldrazi Vigeldrazi Que pone el 3-1 Se lo llevó Ya no tiraba polimorfia ¿No? Al final le costó la partida Y bueno Lo sabemos como hubiera acabado Porque es cierto De perdida también en fatiga Y ya veíamos que el plan de presión No era demasiado óptimo Pero bueno 3-1 para Vigeldrazi Y la line Ha funcionado Y nosotros que tenemos A Vigeldrazi por aquí Que Que supongo que él sabrá Que esto hace Que quede primero En la clasificación Único clasificado Con 6 victorias Del grupo Solo ha perdido Contra su compañero De piso Y amigo Dak Que además Ha quedado cuarto Así que supongo que Felicidad absoluta En tu casa Muy contento Cuéntanos un poquito Porque Estamos hablando justo De este último emparejamiento En el que Bueno Te tiras la polimorfia Al señor del vacío Por delante de Arrin Sí No sé si él Le has tipado Que bueno Como la Arrin era de piedra loma Al final ibas a tener otro Arrin Y que Y que No llevaba Arrin No llevaba Arrin Yo me lo he imaginado Además porque Es que la que la he visto Se me han ido a los ojos Y he dicho Tú vente pa' aquí O sea Tardó Medio segundo Para Yo es que además Que lo estuve hablando contigo Porque Me acuerdo que te dije Que no me gustó Hablar de tanto Arrin Porque era muy mala Contra el 10 Porque te la podían quitar Del mazo Con el dracónido Y perder la partida Extentánea Y entonces Como que Arrin Había perdido un poquito Pero justo en ese pain Era Dios En este caso Por ejemplo Yo no la jugaba Porque O sea Yo creo que aquí China lo ha hecho muy bien También lo pensé Pensé Dije China es un jugador Muy versátil Que es posible Que me juegue O sea Le he visto jugando Agro últimamente Pero A lo mejor te cambia Y te juega todo control Pero he dicho Bueno En las últimas jornadas Creo que le he visto más Jugando rollo agro Así que voy a Ir anti-agro Y La verdad es que me ha sorprendido Bueno En ese aspecto Del que ha llevado Pues barajas tope De controleras Y Y en este caso Pues por eso Yo por ejemplo No llevaba a Rin Porque no esperaba tampoco Emparejamientos de este tipo Por comentarte El que tampoco Probablemente jugaba Alrededor de Rin Al principio En el Mulligan Porque el Geist Lo tenía en el Mulligan Y se lo quitó Ni siquiera se planteó El hecho de que tú Te pudieras sacrificar a Rin Con el Pato Juro Luego se lo robó Y te lo jugó igualmente En cuanto se lo robó Pero Que se lo quitó Supongo que Precisamente por el planteamiento De que habías jugado Tú de Paladin Y Hunter Yo estoy seguro Te lo voy a preguntar yo Porque si te lo pregunta Daleson Luego le llaman hater ¿Sabes? ¿Por qué ¿Por qué ese cazador? Porque A ver No me gusta nada El cazador Me parece Una placer muy mala Estamos de acuerdo Vale Me parece terrorífica Pero quería jugar Una equipa antiagro Algo Que pudiese ganar La mesa relativamente fácil Y el cazador No lo hace ¿Vale? O sea Tampoco lo hace Llevaba bastante Tachado contra agro Con el jesco de muslo Esos perros y tal Exacto Es que llevaba Comemurlo Por si acaso Llevaba paladín Si no Pues es un Uno o dos Que es bestia al menos Y además también Llevaba las hienas Y los perros Y tal Que la hiena Si se va de madre Puede ayudarte A mantener un bicho Grande en la mesa Bueno no sé Estaba un poco Techeada contra agro Porque es que Estaba montando la setup Y no veía una cuarta clase Que me gustase Ninguna Me gustaba Entonces Al final metí el hunter Pues si no Por lo mismo Porque no hay una cuarta clase Muy fuerte Al final te ha funcionado Nosotros comentábamos Que justo Dark El chaval de 14 añitos Que llevaba exactamente El mismo hunter Muy muy parecido Con doble con el murloc Contra zugex El martes Y que exactamente Le pasaba lo mismo Se quedaba Se encontraba con Parade En el primer partido Se quedaba con el murloc De mano Le entraba el segundo En turno uno Y su rival jugaba Para lanzos Era como Vaya A mi me ha pasado Yo me he robado los dobles Y he dicho Hostia por dios Juega murlocs Juega murlocs Pero no ¿Y por qué jugaste uno En turno uno? Jugué uno Turno uno Porque Si él juega para murlocs Y en algún momento Me tira un murloc ¿Vale? Creo que la presencia Que tengo en la mesa Ya Es suficientemente buena En cambio Creo que jugar El 1-2 Si me jugaba Dudedín Podía ser relevante Si no Exactamente Porque no iba a jugarme A la que fuese Dudedín Y jugar un bicho Turno uno Vale, vale Sí, sí, entiendo Sí, me parece correcto De hecho O sea, creo que ganaba Igualmente si era Paladín Murloc Solo por el 3-4 Por un maná Entonces Posiblemente sí Seguramente sí Pues nada Yo por mí Darte la enhorabuena Decirte que Estés atento El martes Que es cuando acaba Este grupo D Que después Se anunciaremos Haremos el sorteito Para ver Esos octavos de final Que se jugarán El 5 y 6 de febrero Como ya hemos dicho Lunes y martes Dentro de un par de semanas Y que al quedar El primero de grupo Pues te enfrentarás A un a priori Cuarto clasificado Creo que en este caso Te puede tocar Tanto Feeling Como Lo diré A ver si me acuerdo yo A ver Tengo Creo que es Bycrash Bycrash No sé si tienes preferencia Por alguno De los dos O si prefieres Enfrentarte A alguno del grupo 4 Que ya te he anunciado O Chopi O Sabule Quedan cuartos Pues tampoco Tampoco Esto mejor no Supongo que No sé Es que Contra Bycrash Nunca he jugado Creo que Solo una vez En ladder O alguna vez Así que Hemos echado un bocinco Tonto Pero Nunca he jugado En torno contra él Y contra Feeling Que he jugado un par de veces Y No No tengo claro No tengo claro No sé No tengo ninguna preferencia La verdad Lo que tenga que ser Bueno Seguro que estarás Estarás atento a A ese grupo D Y luego al sorteo Para ver contra quién te toca Yo espero que no te toque Contra uno de tus Dos ex compañeros Porque sé que son No, no Esperemos que no Gracias amigos tuyos Así que De nuevo Darte la enhorabuena Y Bueno A ver si sigues así En octavo de final Y te vemos en el top 8 Gracias Rame Hasta ahora Felicidades No, que felicidades Y que ya está Vale, merci Nosotros Que terminamos el grupo C Con esta Con este tercer día De semana Sé que echáis de menos A yo y yo Yo también Mucho Mi voz también Los ojos de sueño De Dalton También Le tendréis la semana Que viene casteando Volverá del pequeño Periodo vacacional Que ha tenido por ahí Por Praga Te comento Que sueño los ojos Pero aparte Ahora me tengo que poner A jugar el clasificatorio De la Copa América Que por eso Se ubicó un poquito De prisa Tienes 20 minutos Para echarse una asistecilla 10 Sí, una cosa Para reírnos Nosotros Que para despedirnos Vamos a hablar un poco De cómo ha quedado La clasificación En este grupo C Tercer grupo Terminado de los cuatro Que tenemos Vigel de Lazzi Que termina con un 6 a 1 18 puntos Solo ha perdido Contra su compañero De equipo Dak Alex Jan Segundo Con 15 Que perdía Contra Vigel de Lazzi Hace un paro Tres de semanas Y hoy contra Contra Rosbilt Que le ha talado De mala manera Cheyne Que se queda con 12 puntitos Dak También con 12 puntitos En el caso De Cheyne Y Dak Cheyne le ganó a Dak Por eso Siempre va a quedar Por delante Quinto Chauco También Porque le ganó A Rosbilt La emparejamiento La semana pasada Además Por eso se pone Con el quinto puesto Y jugará La Relay Team Junto con Tadeo Y con Black Hole Veremos a ver Con quién se une En el grupo En el grupo D Y Y anunciaremos Los nombres De los que han llegado Por los torneos mensuales Rosbilt 9 puntos Andrés 6 puntos HG Super Que cierra Con 3 puntitos Tan solo una victoria Muchas gracias A todos los que habéis Participado en esta Liga Granada Espero de verdad Que hayáis disfrutado Y que os haya sido Cómodo Participar de esta Gracias a ti Daleson Como siempre Por estar por aquí Todo se hace más fácil Cuando tienes a alguien Que sabe del juego Y tú no tienes Ni puta idea Exactamente Así que Nosotros Solo nos queda agradecer A HP A Unemai HP Y a Intel Por hacer posible Disputar esta Liga Granaros Nos vemos el martes Que viene Grupo D Ese día tendremos Un sortito O alguna Liaremos Pardísima Para saber Cómo anunciamos El Top 16 Y en nada En nada En nada Las finales Mañana se anuncia La fecha Y el sitio Creo Así que Yo estaría atento A las redes sociales Para intentar ir al paralelo Y ver la que se va a liar Que va a ser una Se va a liar una que no vea No va a ser chula Sí Nos vemos el martes Chao Hasta luego